En el marco del lanzamiento del plan El Regreso a Clase Seguro y en Paz, el Comando de Policía del Chocó retoma las acciones y estrategias para el acompañamiento de las instituciones educativas y sus entornos. Por este motivo, se realizó este lunes 5 de febrero el lanzamiento desde el Colegio Pedro Grau Yarola, ubicado en la zona norte de Quibdó. La actividad fue precedida por el Coronel John Milton Arevalo Rodríguez, Comandante de Policía de Chocó y el Secretario de Educación, Harold Ramírez, y además los docentes y alumnos de la institución. Hemos venido al Colegio Pedro Grau, el cual fue referente para hacer el lanzamiento del plan de seguridad en los entornos escolares. Aquí estamos comprometiendo a la comunidad educativa en algunas acciones, sobre todo desde el punto de vista preventivo. Y hemos asignado a todos los colegios de la ciudad de Quibdó unos padrinos policías para que ellos coordinen con las directivas de los colegios y la comunidad educativa en general, acciones que nos permitan realmente proveer condiciones de convivencia y seguridad en nuestras instituciones educativas, pero sobre todo a la comunidad educativa. De los padrinos y los cuadrantes en el entorno de las instituciones, dijo lo siguiente. Ya se designaron los padrinos, ellos iniciaron ya a hacer las coordinaciones con los directivos de las instituciones y los cuadrantes respectivos en cada sector, ya también están haciendo su labor de cuadrante en la prevención, en la disuasión y en el control en el entorno de las instituciones. Además de esto, pues hemos también propuesto y hemos solicitado a la administración municipal que se provean unos mecanismos mínimos de seguridad, sobre todo de seguridad física a las instituciones, como son cerramientos perimetrales, circuitos de videovigilancia y vigilancia privada en algunos colegios que realmente la necesitan. También habló del por qué iniciaron precisamente en el Pedro Grado y Arola. Bueno, este es un colegio emblemático de los más importantes de la ciudad y queremos realmente pues que esta actividad pueda impactar y sobre todo proveer condiciones a la mayor parte de nuestra comunidad educativa. Del balance positivo en índice de violencia en Quibdó, en lo que va corrido el año 2018, nos comentó Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.